...de la Policía Nacional, el comisionado Wilmer Torres. Ayer el Ministerio Público señaló que ya han solicitado la extradición del supuesto sospechoso de la muerte de las tres mujeres en Roatán. A través de la Policía, ¿cuáles son estos acercamientos que se han hecho para localización y captura a través de Interpol de este sospechoso? Buenos días. Buenos días. Bueno, como Policía Nacional, nosotros lo que podemos señalar es que en primera instancia hemos realizado todas las diligencias a través de la Policía de Interpol precisamente para la notificación roja, es decir, de localización y búsqueda precisamente de esta persona con Interpol en aquel país. Y también mencionar que como Policía de Investigación también nos corresponde el cumplimiento de todas las diligencias investigativas que el Ministerio Público instruya. Es decir, hemos cumplido hasta a cabalidad con ellas y es a raíz de lo que ya el Ministerio Público ha iniciado como lo ha anunciado y le corresponde a ellos precisamente el trámite de solicitud de extradición. ¿Qué conocimiento tiene que ya supuestamente Interpol ya tuvo comunicación con esta persona? ¿Ya hay diálogo, ya saben dónde él se encuentra? No, no tenemos alguna información de repente, de momento confirmatoria. Lo que sí podemos destacar es que ya se inició con Interpol, como mencionamos, todo el trámite, ya está la notificación roja y esto permite precisamente que se activen todas las alarmas y que se pueda iniciar la búsqueda. General, dadas las investigaciones realizadas por la Policía en este hecho, ¿sólo participó Gilbert Rey o hay otras personas también vinculadas a esta masacre? Hay que entender de qué debe mantenerse la reserva de la información. Recordemos que el Ministerio Público es el que dirige la misma. Pero, de momento, todas las diligencias que se han realizado van orientadas precisamente a esta persona y se continúa precisamente para poder confirmar o descartar que haya participado otra persona. ¿Qué puede decir los familiares tomando en cuenta que ellos están pidiendo justicia sobre este caso? Bueno, como Policía Nacional estamos investigando el caso. Es importante también darle a ellos la confianza de que se está realizando toda la investigación pertinente y, como ya menciono, aquí quienes lideran la investigación es el Ministerio Público. Nosotros, responsablemente, estamos cumpliendo con todas y cada una de las instrucciones y cada una de las diligencias. Muy bien, vale. Muchísimas gracias al subdirector de la Policía Nacional, comisionado Wilmel Torres. Rezo con ustedes. Rezo con ustedes.